Hey, hey, hey ¿Cómo va? Ya se me olvidó Hola, ¿qué tal? Nuevamente un martes musical, yo soy David Obando Y en esta ocasión les voy a presentar una canción que se llama Cristo eres Rey Espero te guste Y bueno, pues, ahí va Cristo eres Rey Cristo eres Rey Y en tu nombre hay esperanza y en tu nombre hay poder Estando aquí contigo ya no hay nada que temer Cristo eres Rey Cristo eres Rey Y no hay nadie quien escape Y no hay nadie quien se pueda esconder Porque has decidido amarnos y tu amor ha de vencer Cristo eres Rey Cristo eres Rey Cristo eres Rey Cristo eres Rey Quien como tu Quien como tu Quien como tu Nadie 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 como tú De tu amor interminable que el mortal puede correr Escaparse de tus lazos, esquivar de tu querer Cuando creabas las estrellas, siento que pensaste en mí Y sonriendo tú supiste que yo te daría mi sí Bien como tú Bien como tú Bien como tú Nadie como tú Mi Rey, mi Rey, mi Rey 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 Cristo eres Rey Cristo eres Rey De tu amor interminable, que mortal puede correr Escaparse de tus lazos, esquivar de tu querer Cuando creabas las estrellas, siento que pensaste en mí Y sonriendo tú supiste, que yo te daría mi sí ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Nadie como tú Mi Rey 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 Cristo eres Rey Cristo eres Rey Mi Rey Na-na-na-na-na... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A todos ustedes que han dejado un comentario, alguna notificación, alguna suscripción al canal, eso está muy padre, se los agradezco mucho y pues nos vemos la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.